Alejandro Topo Rodríguez es el titular del interbloque del consenso federal que está aquí con nosotros en el piso y le agradecemos su presencia. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. ¿Tú bien? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, como legislador y como hombre de Tandil ha tenido varios encuentros en estos días. Contanos un poco las actividades, fundamentalmente en apoyo a Florencio Randazzo. Yo creo que vale la pena el esfuerzo que está haciendo buena parte de la política argentina hoy de plantear una alternativa a las dos grandes coaliciones. Y de esos que están haciendo el esfuerzo creo que Florencio Randazzo es el hombre que tiene más experiencia, más coraje para afrontar los nuevos desafíos de transformación que la Argentina necesita y tiene una mirada de futuro. Por eso estoy comprometido, entusiasmado con apoyar su propuesta como candidato a diputado nacional de Vamos Con Voz en la Provincia de Buenos Aires y aquí en Tandil, apoyar a nuestro equipo, el equipo de Randazzo que presenta hombres y mujeres de experiencia, de prestigio, buena gente. Fíjense allí, encabezando nuestra lista de concejales, el doctor Nicolás de Martino, realmente un pionero en su profesión, en lo que ha significado el diagnóstico por imágenes no sólo en Tandil sino en toda la zona y en gran parte de la Provincia de Buenos Aires. Y también con experiencia en la función pública. Además, un hombre en el área de la salud. A la hora de, cuando estuvo Gino Pizorno de intendente, efectivamente coordinando todo lo que era la salud en ese ámbito. Y para nosotros siempre es un honor poder mencionar que nuestra lista está encabezada por un vecino de Tandil, un tandilense que quiere, que ama a Tandil y que además es una buena persona. Esto no hay que perderlo de vista en la política. Acompañado por Gabriela Marti, la doctora Gabriela Marti, abogada, especializada en temas que hacen a las personas con discapacidad. En tercer lugar, Oscar Marti, un hombre tan trabajador, de tanta trayectoria y honestidad en la política tandilense. Y como candidata a primera consejera escolar, Susana Sufredini. Así que realmente entusiasma y yo estoy convencido de que vamos a tener un desempeño muy importante en la elección primaria del 12 de septiembre y luego en el mes de noviembre, el 14 de noviembre. Tomo, ¿y cuáles son las propuestas que Randazzo lleva ahí al Congreso? En un momento en que, bueno, la grieta parece que está cada vez más profunda y él viene en este caso como una tercera fuerza para decir, bueno, a ver, no están de acuerdo con unos con otros, vamos a ir por acá. ¿Cuáles son esas propuestas? Hay un eje que es central, que es crear trabajo. Yo creo que es correcto que Randazzo focalice en ese esfuerzo. Argentina tiene una enorme potencialidad de recuperación económica, productiva, en lo social también. Ahora, las políticas tienen que poner el eje en crear trabajo y nosotros sabemos cómo hacerlo. Cuando Roberto Lavaña fue Ministro de Economía, en poco más de dos años, se crearon 3 millones de puestos de trabajo. Hay que darle cero impuesto a las ganancias a todas las pymes de Tandil, de la Argentina, que reinviertan sus utilidades en bienes de capital y que creen trabajo. Hay que marchar también a un gran programa nacional de recalificación y formación laboral en temas técnicos, los jóvenes, pero también las mujeres y los hombres de otra edad que están en condiciones de reinsertarse en el mercado laboral. Trabajar con mucho cuidado, pero también con firmeza, en actualizar el régimen laboral para que las pymes tengan la confianza de contratar, cuidando los derechos de quienes ya tienen un trabajo permanente. Esos derechos son intocables, pero construyendo una actualización del régimen laboral para quienes están en el mercado laboral y no tienen ningún derecho, trabajan en negro, y que además le permita a la pyme con mucha confianza contratar nuevos trabajadores. Nosotros no vemos un futuro negro para la Argentina. Nosotros creemos que ese futuro negro solo se escribe con quienes no van a tomar las decisiones que tienen que tomar en el próximo tiempo y queremos construir alternativas para que Argentina tenga trabajo. Yo por eso estoy convencido de que la propuesta de Randazzo es la que hay que apoyar. Alejandro Topo Rodríguez está con nosotros. Ayer, Alejandro, estuviste reunido en la Federación Agraria. Bueno, hay demora, o por lo menos uno de los planteos que se hicieron o que se hacen, tiene que ver con la demora en la devolución de retenciones. ¿Qué otros temas fueron tocando o qué otras inquietudes vos encontraste precisamente de la gente de la Federación Agraria? Nuestra presencia ayer en la Federación Agraria fue de carácter institucional. Haberlos visitado y haber conversado no compromete de ningún modo política ni partidariamente a la Federación Agraria, que es un ámbito neutral, que ha tenido y tiene la enorme capacidad democrática de recibir a todos los candidatos y a todas las fuerzas políticas. En ese contexto, yo le planteé a la directiva de la filial Tandil de la Federación Agraria que voy a seguir peleando para que este año 2021 se devuelva la compensación de retenciones a productores pequeños y medianos de soja que no han tenido la devolución por un aumento de retenciones que hubo en el año 2019. Aquí hay que decirlo con toda claridad, con muchísimo respeto, pero el Ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de que aprobamos una ley de aumento de las retenciones, pero también dentro de esa ley, un artículo que obliga a devolver parte del aumento de retenciones de soja a pequeños y medianos productores, el Ministro Martín Guzmán devolvió solo el año 2020 y no va a devolver ni un peso en el año 2021, que es lo que correspondería. Son 12.000 millones de pesos. ¿Por qué no va a devolver? ¿Eso ya está determinado? Sí, porque el decreto con el cual reglamentó el Ministerio de Economía, la ley que aumenta por dos años las retenciones, estableció que devuelve solo por un año. Aumentan por dos, pero devuelven por uno. Entonces, eso está escrito. A eso escrito, que es un decreto, yo le contrapongo y presenté un proyecto de ley que deja caduco ese decreto de Martín Guzmán y establece que la devolución de retenciones debe ser por todo el periodo en el que aumentan, que son dos años, no solo por un año. Eso significa que el Ministro de Economía se queda con 12.000 millones de pesos que no son de grandes estancieros de la Argentina, son de pequeños y medianos productores. ¿Qué hace el pequeño y mediano productor con esa compensación que recibe como devolución? La invierte nuevamente en sembrar, la invierte nuevamente en maquinaria, la invierte en el consumo, en el comercio y en la movilidad de la economía local. Así que es una decisión que yo creo que hay que trabajar para que se logre y ayer le planteaba a la directiva de la filial Tandil de la Federación Agraria que voy a seguir insistiendo con ese tema. Alejandro, fuiste el titular de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires en momentos difíciles de relación entre el gobierno y el campo. Hoy por hoy, ¿cómo está esa situación? Hay sectores del campo que están más preocupados, hay sectores del campo que están un poco más tranquilos. ¿Cómo ves esa relación hoy? El campo de la Argentina tuvo una enorme ventaja en el último año y medio. Fue el único sector, o prácticamente el único sector, que no tuvo restricciones por la pandemia. Y eso es lógico por el tipo de actividad, el tipo de procesos productivos. Ahora, teniendo esa enorme capacidad de generar recursos y el país poder aprovecharlos, el gobierno fue a contramano en vez de aprovechar ese potencial y el hecho de que no tuvo restricciones del sector agropecuario. Ustedes lo ven, hoy siguen vigentes medidas que bloquean o limitan la exportación de carne de la Argentina. La verdad que es una ecuación que perjudica a todos, no es para el bien de ninguno. Fíjense, el productor termina recibiendo menos por la hacienda que vende. El consumidor, el vecino que consume carne, termina pagando la más cara. Ingresan menos recursos al Estado Nacional y se pierden mercados. Ese es un ejemplo de cómo el gobierno sigue, como en otras épocas, errándole a la política agropecuaria y creyendo que con decisiones de ese tipo que nunca han dado resultado, se van a lograr mágicamente los resultados que quizás ellos esperan. Por eso, a mí me parece que este es un momento, el momento electoral, de poner serenidad, diálogo y racionalidad y ojalá cuando termine la elección se pueda el gobierno, junto con distintos sectores políticos pero también productivos, allanar a la posibilidad de hacer un gran acuerdo productivo en la Argentina, donde el campo tiene un rol central y hoy por hoy ya no hay más divisiones entre campo e industria y conocimiento. Es todo un complejo integrado. O debería serlo, digamos. Debería serlo. Yo aspiro a que el gobierno reflexione en ese sentido, pero las señales de política pública que están dando van en sentido contrario. Alejandro, después de la pausa vamos a hablar de los descuentos por zona fría, que en algunos casos se empezaron a llegar, otros todavía no, porque se están facturando los meses que no estaban incluidos justamente luego de la sanción de la ley. Así que hablaremos de esto. Hablaremos del tema del tren, que ha generado, digamos, algunas polémicas en cuanto a por dónde debería venir el tren respecto a la anterior vuelta del tren, en la cual el Topo Rodríguez estuvo ahí muy metido. Así que estos serán algunos de los temas que charlaremos con Alejandro Topo Rodríguez después de la pausa. Bueno, y fue uno de los que mucho trabajó por el proyecto de zona fría para Tandil. Porque, claro, querían poner zona fría en muchos lugares y a Tandil no lo habían tenido en cuenta. Pero él ya había preparado para esta zona un proyecto y gracias a eso, bueno, logró hacer que Tandil estuviera incluido. Ahora, también es cierto que después de haberse votado la ley en diputados, luego en senadores, el gobierno tardó relativamente poco en instrumentarla, pero de todas maneras esa instrumentación hizo que los descuentos empiecen a llegar bien tarde y en muchos casos que todavía no hayan empezado a llegar. ¿Esto es más o menos así como lo describo, Topo? Sí, efectivamente. Realmente nosotros logramos aprobar esa ley que le da los beneficios del descuento de gas para Tandil el 24 de junio. Es decir, habían pasado solo tres días desde el inicio del invierno. Estoy mencionando la fecha en la que aprobó el Senado la ley. Nosotros en la Cámara de Diputados la habíamos aprobado a principios de junio. Por lo tanto, era ideal para que muy rápidamente el gobierno reglamentara muy rápido esa ley y se pusiera en marcha. Lamentablemente el gobierno se demoró más de un mes y solo la reglamentó y la hizo efectiva a principios de agosto. Por eso, los descuentos se aplican ahora a partir de los consumos registrados del 5 de agosto en adelante. A mí me parece que hemos tenido un logro enorme porque durante 19 años el consumidor, el usuario de gas de Tandil pagó un adicional para que otras zonas de la Argentina tengan descuentos por zona fría. Por ejemplo, la Patagonia o por ejemplo, el norte argentino. Nosotros logramos que ahora efectivamente ese descuento también beneficia al usuario de Tandil, a todos. Algunos con el 30%, otros con el 50%. En ese marco, una ley que se aprueba por 10 años con posibilidad de prorrogar luego por otros 10 años más, es un logro que nadie le va a quitar a ningún tandiles. Ahora, ojalá el gobierno hubiese haraganeado un poquitito menos para implementarla. ¿Cómo se hacen estas cosas? A veces parece que los funcionarios no saben cómo hay que trabajar en el Ejecutivo. Esto se hace de la siguiente manera. Cuando usted está en el gobierno y ve que hay una ley que está avanzando y que va a salir, ya empieza a trabajar en el borrador de la reglamentación. Por lo tanto, si el Congreso la aprueba el 24 de junio, usted en 48 horas, a más tardar en 3 días, automáticamente publica la reglamentación que vino trabajando en el tiempo. En este caso no. Le piden permiso a un pie para mover el otro. Entonces llegaron tarde. Evidentemente no tenían esto como prioridad, por ahí no tienen tanto frío. Pero, si es cierto, es que con un mes más, un mes menos, hemos avanzado en un logro que llevó 19 años. Y esto no es logro de nadie de la política. Que nadie venga a querer sacar ningún rédito electoral con esto. Esto es el resultado de la lucha que tuvo el pueblo de Tandil y gran parte de la provincia de Buenos Aires, los vecinos, instituciones de todo tipo, la defensoría del pueblo en Tandil que ha trabajado muy bien. Sí, sí, es verdad, Topo. Otro de los temas en los cuales siempre has estado, por lo que fue la vuelta del tren en su momento, es en este proyecto que anda dando vueltas justamente para que vuelva el tren. ¿Cómo lo vas siguiendo? Yo estaba viendo un plano acá donde, bueno, vos hacías referencia a, digamos, que el recorrido que quieren implementar ahora no sería el más adecuado. Ustedes están viendo allí en una línea violeta. Y contémosle para los que nos están escuchando, digamos, lo que estamos viendo nosotros acá. Estamos viendo la red ferroviaria, o parte de la red ferroviaria de la provincia de Buenos Aires, en una línea violeta que une Tandil con Plaza Constitución en la ciudad de Buenos Aires, se ve la traza de lo que históricamente ha sido el recorrido del tren de Tandil a Buenos Aires. Ese tren lo recuperamos para pasajeros en el año 2012, pero además lo extendimos con servicios a Gardei y a Vela. Lamentablemente, cuando asumió el gobierno de Macri y Vidal, a los seis meses lo cerraron y eliminaron el tren de pasajeros a Tandil. Hoy, dos años después de haber asumido, el gobierno nacional quiere hacer una propuesta que es la de la línea naranja, que en vez de ir hacia el norte, va primero hacia el este. Es como si usted estuviera parado en las cuatro esquinas de Marconi, España, Colón, Santa Marina, y quiere ir a Villa Italia. ¿Por dónde va? Va por Colón y agarra Quintana. Bueno, acá en este caso, en vez de ir por Colón y agarrar Quintana, se van por Marconi hasta la 2.26, hacen un kilómetro por la 2.26 y se meten a la izquierda para Villa Italia. No, miren cómo hace la línea naranja para ir a Buenos Aires. Primero se va hacia el este, es decir, hacia la derecha. Y después, recién, va gradualmente subiendo hacia el norte. No, la vía directa es ir desde Tandil directamente hacia Plaza Constitución. Pero el punto central y lo fundamental es que la propuesta del gobierno supone que de Tandil hay un trencito hasta Maipú. El Tandilense o la Tandilense que va a Buenos Aires se baja con su alija en Maipú y se pone a esperar el tren que viene desde Mar del Plata a Buenos Aires. Es decir, somos pasajeros de segunda. El tren a Buenos Aires es el que sale desde Mar del Plata o desde Buenos Aires a Mar del Plata y nosotros somos un furgoncito de cola que nos vamos a tomar el tren a Maipú. Yo no tengo nada ni en contra de Maipú ni en contra de Mar del Plata. Los respeto y les deseo lo mejor. Pero sí tengo algo a favor de Tandil, que es que Tandil de ningún modo puede aceptar que lo pongan como furgoncito de cola del tren a Mar del Plata. Tandil tiene que recuperar como mínimo lo que venía, el tren de Constitución a Tandil, de ahí a Garde y Vela y además se puede extender hasta Benito Juárez pasando por Estación López. Yo creo que esta es la propuesta que hay que impulsar después que terminen las elecciones. Porque, ¿qué suele pasar con esto? Y está pasando en el último año y medio. Se mezcla todo. Viene la ansiedad de anunciar regreso del tren para ver si se saca un votito más. Y lo que pasó en Tandil, que en el último año y medio anunciaron cinco veces el regreso del tren. Con poca seriedad. Y además, Tandil tiene la importancia suficiente como para que venga aquí el Ministro de Transporte de la Nación, el profesor Alexis Guerrera, que anuncie qué es lo que va a hacer. Que proponga cuáles son los tiempos, la inversión. ¿Qué es lo que no tiene Tandil que tenemos que enterarnos por trascendidos de medios de Buenos Aires de lo que va a pasar acá con el tren? Venga, yo le digo al Ministro de Transporte de la Nación, después de las elecciones, trabajemos juntos en recuperar el tren de Tandil a Buenos Aires. No un furgoncito de cola desde Tandil a Maipú. Alejandro, ¿sabés? No sé si tenés respuesta para esta pregunta. ¿A dónde fueron a parar los coches que venían a Tandil? Que, digo, estaban bastante bien. No eran trenes europeos, pero para lo que es Tandil, para lo que es Tandil y para lo que son los trenes de Tandil, en realidad, tenemos testimonios de mucha gente que viajaba, que lo usaba. Igual hay un abogado con el cual hablamos siempre y lo tomamos como referencia. Dicen, era muy bueno el servicio. Había aire acondicionado, había calefacción. ¿Dónde fueron a parar esos coches? Esos vagones que fueron, de alguna manera, reciclados, no a nuevo, pero restaurados, y que sirvieron muchísimo. Que se trabajaron, acuérdense, en los talleres de Junín, ¿no es cierto? Se trabajaron en los talleres de Junín. No, yo no lo sé, porque yo no conozco los detalles de lo que hoy está haciendo Trenes Argentinos. Y yo lamento que no los conozcamos en Tandil. Miren, de este tema, debería estar hablando hoy aquí el titular de Trenes Argentinos, el titular del Ministerio de Transporte, el profesor Alexis Guerrera, respondernos este tipo de preguntas. Yo he intentado, por la vía escrita, por la vía telefónica, me han atendido muy bien las secretarias, pero no me dan ninguna respuesta y yo tengo una enorme cantidad de defectos, pero entre las virtudes es que soy insistidor y lo voy a llamar mil veces al Ministro hasta que me atienda y lo voy a invitar a que vengamos a trabajar juntos después de la elección. Correcto. Topo, algunas preguntas, bueno, hay un montón de mensajes. Bueno, Luis García, de la Federación Agraria, dice, orgullo para Tandil, que un político de este calibre no se represente en la Cámara de Diputados de la Nación. Muy generoso. Y con respecto al tema gas, Mariela, que está muy atenta escuchando, dice, tema gas, y del descuento a las garrafas, ¿para cuándo? No lo dice exactamente así, pero pregunta, ¿descuento en garrafas? Muy importante esa pregunta y la agradezco a Mariela porque no habíamos hablado del tema. La ley es muy clara, implica también el mismo nivel de descuento a quienes no tienen gas de red domiciliaria, sino que consumen garrafas o tubos. En este caso, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, debe firmar una adhesión a esa ley con la Secretaría de Energía de la Nación. Yo he estado en diálogo con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, hombre de Neuquén, y también con la directora nacional de gas licuado, que me han informado al detalle que ese trámite está hoy en el Ministerio de Energía de la provincia de Buenos Aires. Me comuniqué también con el Ministerio de Energía de la provincia de Buenos Aires y hace 48 horas el ministro de Energía de la provincia de Buenos Aires firmó la adhesión que ya la está recibiendo la Secretaría de Energía. Es decir, que comenzó el trámite para que la provincia de Buenos Aires y todos los municipios puedan tener el descuento también en tubos y en garrafas. Bueno, es muy importante porque me acabo de enterar que la adhesión por lo menos está firmada. Sí, hace 48 horas el ministro de Energía de la provincia de Buenos Aires firmó la adhesión. Yo me voy a ocupar de esto porque no me quedo en la comodidad de haber aprobado la ley. Voy a seguir día a día hasta que simplemente... No es una responsabilidad mía. Pero alguien le tiene que informar a la ciudadanía de Tandil por qué son tan remolones en informar desde el gobierno de la provincia o desde el gobierno nacional cómo va día a día el trámite. Yo no lo entiendo. Quizás creen que solamente con anunciarlo un día está cumplido. No, no. Está cumplido cuando el descuento llega al bolsillo de cada usuario. Un saludo para el Topo Rodríguez de Raúl Escudero que te están mandando por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl y felicitaciones por la tarea que sigue haciendo siempre en la salud o en lo social. Realmente admirable. Gracias Raúl. Bueno, hay más mensajes. No llegamos a leerlos todos. Topo, gracias por molestarte hasta acá. Gracias. Cada vez que lo molestamos por teléfono siempre tiene la gentileza de atendernos y ahora personalmente. Gracias a ustedes por permitirme estar siempre en contacto y en comunicación permanente con nuestra querida gente de Tandil. Alejandro Topo Rodríguez charlando con nosotros el diputado nacional por consenso federal bueno, charlando de varios temas varios temas aquí y